Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma? Que esto da sentimiento de esos ocasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo si tu alma mía La gloria eres tu Ya mi también Qu ِаров Dios dice que la gloria André Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Lo necesito ir al cielo si tu alma mía La gloria eres tú Gracias por ver el video